Mi nombre es Robert Rodríguez y anteriormente había subido un audio video sobre el despertar de la conciencia, pero ahora quiero hablarles de otro tema, un tema muy, muy, muy importante que podía razonarles y que es bueno para que podamos compartir este conocimiento, esta evidencia, este existencialismo. El tema que voy a abordar ahora es sobre, el título que le pongo es, nadie puede ver lo que no conoce. Ahorita por eso los avances de otras culturas, mucha gente dice que nos llevan, con otros como mexicanos, llevan 100 años adelantados en la cultura, porque esas culturas pueden ver lo que conocen, porque la gente que ha participado, la que está más abierta a la conciencia, es la que ha aportado grandes ideas y grandes proyectos a la humanidad. Nosotros estamos en una cultura, estamos inmersos en un pueblo, en un país en el que vivimos etapas de supervivencia, son cuatro etapas de supervivencia. Estas cuatro etapas de supervivencia. La primera es las necesidades básicas, ¿qué son las necesidades básicas? alimentarse, a beber, alimentarse, reproducirse. Y son lo básico para sobrevivir, que es en lo que la cultura de un país como el mexicano está inmersa. Por ejemplo, es muy fácil de manipular este tipo de conciencia, porque esas personas harían lo que fuera necesario para poder satisfacer las primeras necesidades básicas de poder sobrevivir. Más bien es de supervivencia, de sobrevivir. Mantenerse vivo es una de las características naturales del ser humano. Entonces, por eso vamos a ver que los trabajos de las personas en estas culturas, en estos países, trabajan en lo que caiga, hacen lo que sea, por tratar de conseguir la primera necesidad, llevar comida, el alimento a la casa, mantenerse vivos, pues, de una o de otra manera. Y la otra cosa que hacen en esta etapa es, pues, reproducirse. Por ejemplo, ahorita que estamos en este momento, en esta charla, en esta plática, muchas, muchas, la mayoría, la mayoría, están en la etapa de satisfacer la necesidad de comer y de tener algo que los mantenga vivos, pero también están cumpliendo la otra, que es la de estar haciendo sexo, que está reproduciéndose, porque es una característica natural del ser humano. Eso no lo vemos, pero digamos que hay chamacos por todos lados y, pues, las que se cuiden y todo eso, pero, pero, en la realidad, eso es lo que está pasando. Y entre más se vaya agudizando la situación, las personas que están en el nivel 4, están aprovechándose de estas, de estas, de estos seres humanos para poderlos manipular y manejarlos a su antoje. Les dan trabajos, les los tratan mal, este, si quieres y si no, y si no, pues, te vas. Así que la gente, trabajo que, 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 que sea, lo agarra. No es la, la cualidad que él trae para, para poderse desarrollar. No trabajan en lo que les gusta, ni hacen lo que les gusta. Solo están haciendo lo que salga. Por eso es que vamos a ver, este, siempre un manipuleo de la gente que realmente conoce de esta situación. Entonces, la, la, la etapa de sobrevivir, esa es la que se basa en, en, en eso. Y la mayoría de la gente, pues, así están. Entonces, cuando, eh, cuando vivimos en una cultura como, como la que estamos padeciendo, cuando tenemos el 80% de, de, de necesidad y un 20% de más o menos, cuando una, la, las, algunas entidades nada más controlan en la mayoría de, 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 de la economía. Y la, la economía, la macroeconomía está controlada por muy pocas, muy pocas entidades. Y la, 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 las personas que viven en este estado están gozando o están utilizando nada más en un, en un alto, altísimo porcentaje, el 90% de, de muy poca economía. De muy poca economía. Y en dinero sería, pues, el, el 10%. Los, los, los poquitos manejan el 90% y los muchos manejan el 10%. Así que hay una inmensa pobreza, eh, pobreza material, pobreza material. Y a la vez hay una inmensa pobreza, eh, intelectual, alimentar. Y cuando una persona ya está trabajando, está logrando comer, y está logrando alimentar, y está logrando hacer sexo, y está logrando poder respirar un poco para poder pasar la noche, pasar el día, eh, aparece la otra necesidad, que es la segunda, la necesidad es de protegerse. La necesidad de protección, eh, ya tienes tu trabajo, ya tienes el trabajo que sea. O sea, busca la manera de, de, de tener una casa, de proteger a las crías, de proteger a la familia, eh, protegerte para ir y venir, de proteger de la delincuencia, de protegerse de todo. Entonces, también aquí es otra, es otra, es otra necesidad básica que, eh, los que conocen de, 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 de esta situación manejan de una manera, este, pues, entre ellos muy, muy, muy inteligente, pero no es nada inteligente. Este, 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 eh, la manejan de tal manera que, eh, se crean los problemas de parte de esa misma gente, y después vienen con una solución, y así te tienen, y te tienen envuelto en un desequilibrio total de supervivencia, en el que, la, la raza no puede evolucionar. No le podemos pedir, pero hasta que no superemos esta situación de las necesidades básicas de supervivencia, y la necesidad básica de, de la protección, vamos a poder pasar a la otra etapa, que es donde muy poquita gente, que ya es de la clase media, es la que le llaman en, en México, en donde, los que ya tienen un trabajo, más o menos, y que ya estudiaron, y que tienen un trabajo, que ya, eh, pueden remunerar un poquito más, eso es solo un poquito más difícil de manejarlos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un poquito más de conciencia de lo que son las cosas. Pero parece otro problema ahí, parece el problema de la competencia, y de la comparación. Entonces, en la comparación, entonces, en la competencia es cuando tú, ya te comparas en la escuela, de que tú eres más inteligente, de que tú te sacas más calificaciones mejores, y que los trabajos, en los trabajos yo me voy a ganar esta plaza, le hago la barba al jefe, empieza la competencia, por lo regular las personas que son más, más, este, que viven más de espaldas son las que consiguen los mejores puestos. Entonces, nunca los que tienen lo mejor de conocimiento lo van a poder conseguir. ¿Por qué? Porque ellos tienen un poco más de apertura de conciencia, y defienden un poquito más su dignidad. Tener la etapa de, 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 de comparación y de competencia, es una etapa la más, la más competitiva, la más, la más de comparación entre la raza humana. Que yo tengo esta casa, la quiero ser mejor, que aquel vecino tiene esto y voy a hacer esto, que este tiene el trabajo de buscar otro, pero siempre nos estamos manteniendo en comparación. Que este gana más, a mí me tienes que pagar más. Todo el tiempo estamos en la comparación y en la competencia. Cuando esas necesidades ya han sido cubiertas, Entonces, entonces, la, 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 la situación de esas personas...